Buenas tardes, les damos la bienvenida al Museo Arqueológico. En el mes de marzo quisimos tener dos conferencias relacionadas con el tema de la casa y del marqués, porque a veces hay muchas incógnitas para los visitantes. La primera conferencia la hicimos con la profesora María del Pilar, quien ha trabajado los temas del testamento del marqués desde lo que ella investigaba en archivo, y era un poco más desde la arquitectura, los objetos, en fin. En esta ocasión tenemos al profesor Jairo Gutiérrez, historiador, y quien ha trabajado ampliamente el tema de la vida del marqués, ha tenido muchas publicaciones sobre el tema, quisimos invitarlo en esta ocasión para que nos hablara un poco de quién era ese personaje. Entonces los dejo en compañía del profesor Jairo Gutiérrez, quien era docente de la Universidad de Santander, y los dejo en compañía de ellos. Gracias, Doris. Gracias, ante todo, mis agradecimientos a ustedes por su presencia. A la autora Alicia Eugenia Silva por tener la gentileza de invitarme, y a Doris y a Óscar por coordinar esta conferencia. La idea es hablar un poco, digamos informalmente, sobre los antecedentes del marquesado, y luego pues leer una conferencia que será breve, ya con más precisión, porque ya uno lo traiciona a la memoria y no quiero decir cosas que no fueron, hasta donde es posible decir que las cosas fueron, ¿no?, porque ha pasado tanto tiempo que muchas cosas han cambiado o cuya memoria se ha perdido en el tiempo. La conferencia, como ven ahí, se llama El Marqués sabe San Jorge en la transición de la colonia a la independencia, y en realidad yo arrancaba con la biografía del marqués, pero me puse a pensar que aquí se usan algunos términos y se habla de algunos antecedentes, de los cuales es mejor conocer un poco para no perdernos. En realidad, la familia del marqués de San Jorge se inicia prácticamente con la fundación de Bogotá, y su rastro, en cierta forma, el rastro de la familia se pierde a mediados del siglo XIX, se pierde entre comillas, es decir, deja de ser esa familia cohesionada, de gran prestigio, de gran fortuna que fue durante todo el periodo colonial. Este linaje arrancó con uno de los fundadores de Bogotá, el conquistador Antón de Olaya, que después que se fundó la ciudad en reconocimiento a sus méritos, porque realmente se distinguió en todo ese difícil proceso que fue llegar desde Santa Marta hasta la sabana de Bogotá, que fue, imagínense ustedes, en 1530 y algo, sumamente complicado. Pocos sobrevivieron realmente de la hueste que trajo el conquistador Quesada y alcanzaron a llegar hasta la sabana. Para ellos, para los que sobrevivieron y llegaron a la sabana, por supuesto, que esto fue una bendición, después de atravesar todas las selvas del Magdalena Medio y después de cruzar el Magdalena desde Santa Marta hasta lo que hoy es Barranca Bermeja, más o menos. Eso, pues realmente es una epopeya, si lo pensamos, adentrarse en una tierra desconocida, poblada de fieras en esa época, de indios inconquistados, de indios bravos, como decían ellos. Realmente fue muy difícil, pero bueno, un grupo de ellos alcanzaron a llegar a la sabana y aquí se encontraron con unas comunidades indígenas mucho más asentadas de agricultores, los muiscas, los chichas, con los cuales lograron establecer, no diré que una buena relación, porque lógicamente los sometieron por la fuerza, pero por lo menos encontraron sembradíos, cultivos, de lo cual alimentarse más tranquilamente y encontraron una población abundante y relativamente organizada, no diré civilizada, pero por lo menos con una vida social mucho más avanzada de la que les había tocado ver a lo largo de su recorrido a través del Magdalena. De manera que aquí establecieron en la sabana unas encomiendas que era un mecanismo por el cual se pretendía premiar los méritos, los esfuerzos y los sacrificios de los conquistadores, asignándoles un determinado número de indígenas para que trabajaran para ellos. El capitán Antón de Olaya recibió la encomienda que se llamaba de Bogotá porque estaba la comunidad que le fue encomendada al mando de un cacique que se llamó Cacique de Bogotá. El pueblo, el pueblo de indios en el cual se asentó la encomienda se llamaba el pueblo de Bogotá. En la sabana había numerosos pueblos de los cuales se conservan todavía muchos nombres. La toponimia de la sabana tiene muchos recuerdos de los pueblos indígenas. Bueno, la toponimia y las formas, ¿cómo se llaman?, raciales, por decirlo de alguna manera. Hay todavía muchos rasgos, afortunadamente. Y, lógicamente, costumbres alimenticias, etc. Pues bien, este hombre tomó su encomienda y fue un conquistador emprendedor. En general, los conquistadores llegaban por un botín. Eran hombres, soldados, que venían en busca de enriquecerse rápidamente. De manera que lo que perseguían básicamente en América era metales preciosos. Plata y, sobre todo, oro, que podían cargar y piedras preciosas que aquí encontraron en Boyacá y aquí en Cundinamarca esmeraldas en abundancia. Entonces, el gran botín de la conquista de la sabana, el botín inicial, fue oro, esmeraldas, joyas elaboradas por los indios, lo que hoy llamaríamos huacas, pero que en esa época estaban en los templos como elementos de culto. Entonces, todos esos elementos los amontonaron y luego se los repartieron entre los conquistadores que sobrevivieron. De acuerdo a su jerarquía militar, a cada uno le correspondía una parte del botín. Muchos, y eso no sucedió solo aquí, pues lógicamente en el Perú, en México y en todas partes, donde los botines eran mucho más ricos, por supuesto. Entonces, de todas maneras, la idea era apropiarse de un botín lo más rico posible y regresarse a España a disfrutar su nueva fortuna. Pocos se asentaron entre nosotros y entre ellos el capitán Antón de Alaya, pero no solo se asentó, sino que comenzó a construir un patrimonio que fue acrecentando a través del tiempo. Por los cálculos que yo he hecho, al momento de su muerte, en el año 1581, este hombre había acumulado alrededor del pueblo de Bogotá, que hoy es Funza, cerca de 15.000 hectáreas de tierra, que se imaginarán, quizá en esa época no valían tanto, pero lo que valdría eso es ese terreno hoy en día. Pero bueno, estamos hablando de finales del siglo XVI, de todas maneras, era una riqueza considerable. Él viajó a España, algunos años después de haber llegado a Santa Fe, se casó con una dama portuguesa, doña María de Orrego, y aprovechó su viaje además para traer ganados, para dotar a su recién creada hacienda. Una hacienda que se llama, todavía existe, el novillero, pues existe un pequeño terreno que no ha sido convertido en urbanización campestre ni en club, donde todavía existen también vestigios de la casona de la vieja hacienda del Marqués de San Jorge, que fue la que fundó en su momento don Antón de Olay. Bien, don Antón tuvo varios hijos, como se usaba en esa época, pero de todos no sobrevivió sino una hija que se llamó Jerónima Olaya Orrego, u Orrego y Olaya. Esta muchacha heredó esa opulenta fortuna y naturalmente es difícil saber qué tan atractivos fuese su físico, pero de todas maneras su fortuna sí era muy llamativa. Ella tuvo varios pretendientes, naturalmente, altos funcionarios, el chismoso Flores de Ocarís cuenta que por lo menos dos oidores trataron de casarse con ella, pero su papá era muy celoso y no dejó que estos tipos lograran conquistarla. Finalmente se logró casar con el hijo de un hombre muy poderoso, que fue el visitador Juan Bautista de Monzón. Ella se casó con su hijo, pero este hombre tuvo una vida muy breve, de manera que no dejó descendencia. Doña Jerónima quedó viuda, muy joven y muy rica. Exactamente. Y más rica. Entonces, luego llegó aquí a Santa Fe, nunca se sabrá por qué, un noble español que se llamó Don Francisco Maldonado de Mendoza. Dicen los chismes que era sobrino del cardenal Mendoza de España, es decir, era de una familia realmente notable. Había hecho parte de las huestes que conquistaron la Florida, hoy parte de los Estados Unidos. de manera que tenía experiencia militar, a raíz de sus viajes a Cuba y a La Habana y lógicamente a su posición social, había obtenido el título de almirante, de manera que era un hombre con títulos militares. Hacía parte también de una orden militar muy prestigiosa, la más prestigiosa de España, que es la Orden de Santiago. Entonces, él traía varios títulos, pero poca riqueza. Lo normal era que las muchachas ricas, criollas, fuesen muy atractivas para hombres con posición social, pero sin fortuna en España. Entonces, lógicamente no fue nada raro que don Francisco Maldonado hiciera todo lo posible por emparentarse con doña Jerónima. Y finalmente lo logró. Es decir, la idea de los criollos ricos era ennoblecerse, entre comillas, es decir, mejorar su posición social, igualarse en cierta forma a la nobleza española. El pertenecer a un título, o perdón, el detentar un título militar, académico, o pertenecer a una orden militar, pues era considerado, lógicamente, un elemento nobiliario. Y además, el pertenecer a una gran familia, como los Maldonado de Mendoza, con mayor razón. Lógicamente, en este caso, doña Jerónima no se hizo derrogar, pues su madre ya era viuda y le concedió la autorización. Quiero anotar una cosita nada más. Cuando se murió don Antonio Laya, en 1581, los bienes suyos, como no había dejado más descendencia que su hija, pasaron a la gestión de su viuda y de su hija. A mí me parece esto interesante porque ella, o esas dos mujeres mejor, gestionaron muy bien esa hacienda, a tal punto que la hicieron crecer. Ellas acrecentaron la extensión de la hacienda y pues mejoraron su dotación, es decir, fueron muy buenas administradoras. Bueno, don Francisco Maldonado dijo, aquí está mi título y doña Jerónima dijo, aquí está mi patrimonio. Los dos se juntaron y tuvieron una prole bastante extensa. Era costumbre de las familias nobles españolas crear lo que se llamaba vínculos de tierras, es decir, crear un patrimonio inalienable que quedara siempre en manos de la familia para que la familia nunca perdiera ni su riqueza, ni su prestigio, ni una manera de sustentar dignamente su posición social. De manera que don Francisco Maldonado con las, ya eran como 16 mil hectáreas, con lo que había añadido doña Jerónima y su madre, del novillero, crearon un vínculo de tierras o un mayorazgo, que se llamó el mayorazgo del novillero o la dehesa de Bogotá. Pues la dehesa de Bogotá quiere decir en estricto sentido algo así como los potreros de Bogotá, es decir, una gran hacienda donde se apacentaba mucho ganado y sobre ese patrimonio se creó entonces ese vínculo de mayorazgo que, fíjense ustedes, se mantuvo o mantuvo su función desde el momento de su creación en el año 1614 hasta mil seiscientos, perdón, hasta mil ochocientos veinticuatro, fueron doscientos años, ¿no?, en manos de la familia del que sería el marqués de San Jorge y realmente sobre ese patrimonio es que se va a sustentar el título del marquesado de San Jorge, es decir, cuando se, ya les hablaré un poquito de eso pero cuando se conceden los títulos de marqueses que para la Nueva Granada fueron dos en el año mil setecientos setenta y dos uno de los títulos se le asigna a don Jorge Lozano de Peralta, descendiente de Francisco Maldonado de Mendoza y de y del capitán Antón de Olaya. Bueno, de pronto miramos aquí unas cosillas, aquí vamos a mirar unas imágenes sobre sobre la sobre la encomienda perdón, sobre el mayorazgo de Bogotá ¿cómo es aquí? ¿dónde apunto? Ah, debajo Ah, debajo Ah, es esta Esto es una pintura del año mil seiscientos catorce que forma parte de un expediente que se conserva en el Archivo de Indias en Sevilla un expediente de un litigio pues estas tierras estuvieron desde siempre sometidas a muchos pleitos porque normalmente cuando una hacienda comienza a expandirse lógicamente lógicamente algunos de los linderos que se expanden se hacen por legítimas compras pero otros no tanto entonces hay invasiones hay abusos y lógicamente quienes se sienten atropellados pues inician procesos de litigio o bien estos caballeros estos magnates siempre expandieron sus litigios a base perdón expandieron sus tierras a base de lo que se consideraban tierras realengas ustedes recordarán que después de la conquista todas las tierras de América fueron asignadas al rey de España por el papa Alejandro VI de manera que teóricamente él era el dueño de todo y él podía disponer de todo entonces estos hombres desde los primeros conquistadores hasta donde pudieron tardíamente fueron pidiendo permanentemente lo que se llamaba mercedes de tierras es decir lo mismo que todavía se hace hoy día con los baldíos la nación puede conceder baldíos a quien lo solicite y cumpla con determinados requisitos en ese momento el rey podía conceder tierras en cualquier parte del territorio americano discrecionalmente a quien se lo solicitara y tuviese los méritos suficientes para obtenerla entonces estos hombres fueron también por ese mecanismo expandiendo sus posesiones don Francisco Maldonado de Mendoza este litigio ya es de él argumentaba que las tierras de Bogotá eran extensas pero que eran muy difíciles de explotar porque como hoy y quizá en esa época con mayor razón se inundaban con mucha facilidad pues el río Bogotá y los ríos que desembocan en él se desbordaban en tiempos de invierno y buena parte de esas tierras se convertían en pantanos entonces él decía esto es extenso pero no es tan útil como se cree yo necesito más entonces para eso mandó este plano este dibujo mostrando como estaban las haciendas de bien dotadas de ganados de caballos ahí se alcanzan a ver como hay muchos arrendatarios indios ahí se alcanza a ver de pronto la parroquia la iglesita del pueblo de Bogotá ¿cierto? bueno sobre esas tierras salvo las de los indios que eran intocables se creó entonces el mayorazgo de la dehesa de Bogotá este es un plano entre comillas moderno de lo que fue la dehesa de Bogotá ustedes si alcanzan a ver allá los nombres de los pueblos esto es hoy pues Funza Mosquera Madrid grosso modo ¿no? y ahí estaban pues todo ese territorio que pertenecía al patrimonio de una misma familia ahí está otro otro plano ya de los pleitos del marqués de San Jorge 1771 esta gente vivió pleiteando todo el tiempo todavía la la disolución del mayorazgo después de 1832 cuando se murió el segundo marqués fue un pleito larguísimo y muy sonado en Bogotá porque los abogados pleiteantes litigantes solían publicar sus argumentos pues uno hoy día no entiende muy bien con qué propósito como para convencer a la gente de que ellos eran quienes tenían la razón en contra de sus adversarios en el proceso bueno de eso no alcanzaremos a hablar pero vamos a entrar ahora en materia pero el marqués de San Jorge en el siglo 17 la familia de don Francisco Maldonado de Mendoza y de doña Jerónima de Arrego se entroncó con las familias más prestantes y ricas no ya de Santa Fe sino de todo el virreinato mineros de Antioquia y del Chocó ganaderos del Tolima y de y de Neiva que entonces se llamaba provincia de Mariquita entonces uno encuentra allí los apellidos más ilustres de esa época y algunos que todavía lo son los Ospina los Berrío los Caicedo los descendientes de Francisco Maldonado se emparentaron con unos un par de hermanos que eran unos grandes magnates mineros de Segovia y de Remedios y además ganaderos en la sabana de Bogotá y en y en la provincia de Neiva es decir tenían intereses en todas partes incluso una mina en el Chocó uno hoy día casi que le cuesta el trabajo entender cómo estos hombres en esa época eran capaces de manejar negocios tan diversos y en sitios tan dispersos pero lo hacían bueno de estos diversos entronques finalmente llegaremos al siglo XVIII y ahí sí voy a fastidiarlo leyendo un poco para no para no divagar el periplo vital de los dos marqueses de San Jorge Jorge Miguel y José María Lozano de Peralta transcurrían uno de los periodos más agitados de la historia de España y América nacido en Santa Fe de Bogotá en el año de 1731 la vida pública del primer marqués coincidió con la mayor ofensiva reformista de la administración y la fiscalidad de los territorios dependientes de España en América reformas que tuvieron su mayor impulso durante los reinados de Fernando VI y Carlos III la llamada reforma borbónicas entre 1746 y 1788 cuando murió Carlos III como ustedes saben a Carlos III lo sucedió Carlos IV cuyo hijo Fernando VII prácticamente lo derrocó y fue a quien le tocó enfrentar todo el lío de la independencia bueno a consecuencia de las reformas borbónicas se desecaderaron en América una serie de protestas azonadas y alzamientos armados entre los cuales sobresalieron la rebelión de Tupac Amaro y Tupac Catari en el Virreinato del Perú y la de los comuneros del Socorro en la Nueva Granada eso fue en los años 1780 1781 y después de la gran resistencia indígena de tiempos de la conquista fueron los levantamientos más violentos y más impactantes en la sociedad colonial en ese marco de extrema agitación social se iniciaron las actividades conspirativas del marqués del primer marqués de San Jorge su compromiso con el movimiento comunero inicialmente y aquí anotemos de pasada que el marqués de San Jorge fue nombrado por la dirigencia comunera como capitán del común de Santa Fe lo que lo hizo sospechoso lógicamente a los ojos de los funcionarios de la corona y que de ahí en adelante pues le va a traer una serie de problemas de los que ya hablaremos su compromiso con el movimiento comunero y luego unas comprometedoras denuncias al rey en contra de la plana mayor de la alta burocracia virreinal lo implicaron en un largo proceso judicial que lo llevó a prisión en Cartagena donde murió en agosto de 1793 a los 62 años lo sucedió en el marquesado su hijo primogénito como era de ley José María quien gozaría de la confianza tanto del último virrey de la nueva granada del último no del penúltimo Amar y Borbón como de los primeros gobernantes de la república de Colombia si por eso hablo del marquesado en la transición estos hombres jugaron un papel muy importante tanto al final bueno a lo largo de toda la colonia pero también en el proceso de independencia su otro hijo varón Jorge Tadeo se destacó como científico en la expedición botánica y luego de desempeñar el cargo de presidente del estado de Cundinamarca terminó fusilado en 1816 durante la purga implacable decretada por el general Morillo contra los dirigentes más destacados de la primera república y del desarrollo de estos acontecimientos y de la participación en ellos de los dos marqueses y su parentela nos ocuparemos en esta charla el día 11 de agosto de 1793 murió repentinamente en una estrecha y austera celda del convento de la recolección de San Diego de Cartagena de Indias en la más abrumadora soledad don Jorge Lozano de Peralta primer marqués de San Jorge de Bogotá ¿Quién había sido este criollo insolente y excéntrico que había logrado obtener el más alto título de nobleza que santafereño alguno detentara durante el periodo colonial y que lo llevó al cosmopolita puerto caribeño ¿Por qué murió a medio vestir sin compañía ninguna y sobre un camastro conventual quien había sido considerado por justas razones el más acaudalado de los neogranadinos? Intentemos acercarnos a él respondiendo a estas preguntas sobre este interesante y hoy un tanto olvidado personaje que en la segunda mitad del siglo XVIII hizo las veces de puente entre la la generación preindependentista la de los comuneros y la tan ponderada de los próceres de la independencia Vamos a hablar un poquito del primer marqués y los orígenes del marquesado Ya les conté los antecedentes remotos podríamos decir digamos hablemos ahora de los antecedentes inmediatos del linaje de Jorge Lozano de Peralta En el retrato que hay allí nomás en el museo colonial retratos de muy buena factura del marqués y la marquesa de San Jorge dice al pie Don Jorge Miguel Lozano de Peralta y Bará es Maldonado de Mendoza primer marqués de San Jorge de Bogotá y octavo poseedor del mayorazgo de ese nombre mayorazgo de Bogotá reza el brevete del célebre retrato que de él hiciera el pintor Joaquín Gutiérrez sus padres el doctor José Antonio Lozano y doña María Josefa Caicedo y Villasís procedían de ilustres y poderosas familias de España y del nuevo reino de Granada respectivamente el doctor Lozano abogado del colegio de San Bartolomé catedrático de la Universidad Javeriana y promotor fiscal de la curia eclesiástica era hijo del oidor Jorge Lozano de Peralta y de doña Francisca de Baráez sobrina de la duquesa de Sabarica doña Ana Baráez de parte de cuya herencia sería beneficiario andando el tiempo el marqués de San Jorge el oidor Lozano por su parte era poseedor de bienes en la villa de Tarazona en España antes de su traslado a Santa Fe ciudad a la cual llegó en 1722 había ocupado importantes cargos como el de corregidor de Alcalá de Henares y oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo doña María Josefa Caicedo y Villasís por su parte pertenecía al rancio linaje que fundara en Santa Fe el conquistador Antón de Olaya primer encomendero de Bogotá y el cual sería continuado por su hija y heredera Jerónima de Orrego y su yerno el almirante y caballero de Santiago don Francisco Maldonado de Mendoza fundadores del mayorazgo del novillero en tierras de la dehesa de Bogotá a comienzos del siglo XVII de lo cual hemos comentado un poco justamente alrededor de la encomienda y del mayorazgo de Bogotá se configuró entre los siglos XVII y XVIII una intrincada red de alianzas matrimoniales cuyo objetivo primordial fue la concentración de la riqueza y el poder en manos de la aristocracia santafereña así Alinaio y Olaya Maldonado se vincularon andando el tiempo ricos encomenderos opulentos mineros y altos dignatarios de la burocracia colonial este poderosísimo clan controló muy eficazmente los hilos del poder en Santa Fe en esa época y en este contexto el matrimonio de María Josefa Caicedo con el hijo del Oidor Lozano no sería sino un eslabón más de esa probada estrategia elitista es decir de los matrimonios de conveniencia pero el matrimonio Lozano Caicedo fue tan accidentado como efímero accidentado porque el Oidor Lozano sabía mejor que nadie que en ese tan ventajoso como riesgoso enlace se jugaba su puesto y su carrera pues como es bien sabido estaba rigurosamente prohibido por la monarquía española el que los altos funcionarios reales o sus hijos se vincularan económica o familiarmente con vecinos de las jurisdicciones a su cargo en salvaguardia de las necesidades de independencia y objetividad que requerían las funciones realengas que les hubiesen sido encomendadas Sin embargo los Caicedo Maldonado sabían muy bien cómo manejar esta situación ¿Acaso no era bien recordado en Santa Fe y sus alrededores el sonado primer matrimonio de Doña Jerónima de Orrego con su primer marido el hijo del visitador Monzón? Hasta en las páginas del célebre Carnero se hacía referencia a ello como muestra clara de su resonancia social y política De modo que aunque el rígido oidor se opusiera obstinadamente al matrimonio de su joven Vástago hasta el punto de ordenar su destierro de Santa Fe y el enclaustramiento de su enamorada pudieron malas intrigas de los Caicedo pues el matrimonio se realizó contra su voluntad contra la voluntad del oidor en secreto y por poder en la mismísima Catedral de Santa Fe con la flagrante complicidad del tío de la novia y cura catedralicio Francisco Javier Beltrán de Caicedo esta gente tenía fichas en todas las instancias del poder en la iglesia en la burocracia en eso no, poco hemos cambiado el oidor naturalmente fue sancionado con la suspensión de su cargo pero los felices contrayentes y los familiares de la novia lograron salirse con la suya pero desafortunadamente la felicidad conyugal duró muy poco pues de manera inesperada y apenas dos años después de su boda clandestina a finales del año 1732 murió el joven José Antonio Lozano dejando a su esposa con dos hijos Jorge Miguel y Mariana y en espera de una tercera que habría de llamarse Josefa Joaquina es un caso similar al de la encomendera doña Jerónima que envió muy joven bueno aquella sin hijos pero esta si le quedaron tres vástagos pocos años después a mediados de 1738 debió María Josefa asumir además de la crianza y tutoría de sus hijos los negocios de su familia igual que su tatarabuela pues su hermano Ignacio Ignacio Caicedo y Maldonado de Mendoza por entonces procurador general del cabildo de Santa Fe y poseedor del mayorazgo de Bogotá enfermó según dicen los documentos de la época de achaque furioso decirse enloqueció de este modo a los ocho años de edad el niño Jorge Miguel pasó a convertirse en el principal heredero del opulento mayorazgo era el único hijo varón y además el mayor tenía todos los derechos a ser el heredero del mayorazgo poco de tiempo después de su abuelo el oidor reblandecido por los años y la soledad y plenamente reconciliado con su nuera instituyó con sus propiedades en la villa de Tarazona otro mayorazgo del cual sería beneficiario en primera instancia su homónimo nietecito por herencia materna correspondería también al afortunado infante la administración del vínculo de Pastrana y otro otro vínculo territorial fundado en 1686 por el capitán Sebastián Pastrana y Cabrera y colindante río Bogotá de por medio con el novillero de este modo se concentrarían por primera vez en las mismas manos tres importantes vínculos de tierra que englogaban posesiones en este y en el otro lado del Atlántico llegado el tiempo Jorge Miguel fue matriculado como todos los niños nobles en el colegio mayor del Rosario del cual se retiró a los 19 años sin haber concluido sus estudios de derecho de inmediato se dedicó a la que sería la actividad de mayor peso en su vida los negocios aprovechando un viaje de recreo a Tunja y sus alrededores no había cumplido los 20 años se aprovisionó de variadas mercaderías que distribuyó entre los vecinos de los lugares visitados iniciando así el entramado de lo que se convertiría más tarde en una eficaz red comercial en 1754 fue elegido por primera vez regidor del cabildo de Santa Fe iniciando así una carrera política muy propia por lo demás de los de su estirpe y su posición social pues en esa época los cabildantes los miembros del ayuntamiento del consejo eran normalmente gentes de alta posición de elevada posición social al año siguiente contrajo matrimonio contra el parecer de su madre y como ella en secreto y por poder pero no en la ostentosa catedral de Santa Fe sino en la modesta iglesia del pueblo de indios de Bogotá asiento de su mayorazgo y de la primitiva encomienda del fundador de su estirpe el capitán Olaya en realidad María Tadea la novia no desmerecía en nada por su rango y don aire pues era hija del postrer y efímero presidente del nuevo reino de Granada don Francisco González Manrique y de su porte y belleza habla muy bien su ponderado retrato como marquesa de San Jorge realmente era una chica hermosa un solo defecto quizá podría achacarles su pretenciosa suegra la ruina irremediable en que quedó sumida su familia luego de la inesperada muerte de su padre ocurrida pocos años antes en Santa Fe como veíamos pues su padre fue el último presidente y decimos el último presidente de la época colonial porque después de él se estableció el virreinato en Santa Fe entonces después del presidente González pues gobernaron virreyes y no presidentes los presidentes eran presidentes de la real audiencia en realidad no tenían pues las características que hoy tiene un presidente pero la pertinastia de su pretendiente logró superar tan indeseable condición dotándola él mismo adecuadamente para su matrimonio y consiguiendo más tarde para su familia la adjudicación de la tardía pero rentable encomienda de Támara y Morcote si bien es cierto que hizo proclamar a su hijo primulangénito José María como su eventual heredero digo tardía encomienda porque ya en la segunda mitad del siglo XVIII la encomendación de indios como decía en la época como se decía en la época ya estaba prácticamente prohibida abolida por las leyes españolas pero este hombre intrigó con tanta eficacia que logró que le dieran estas dos encomiendas que quedaban en los llanos allá había indios dedicados al cultivo del algodón y a los tejidos que él traía a Santa Fe y vendía en sus tiendas es un caso curioso porque teóricamente los nobles no podían dedicarse a actividades lo que se llamaba en esa época oficios mecánicos actividades propias del vulgo como el comercio como las artesanías como el trabajo manual en general un noble debía vivir de sus rentas es decir no ensuciarse las manos en trabajos manuales bueno pues este hombre como veíamos desde muy joven fue un activo comerciante y estas encomiendas le sirvieron para diversificar sus negocios pero en fin una vez más en este caso el amor fue más fuerte que el interés así don Jarge Lozano no se caracterizara nunca por su desprendimiento a pesar de ser un hombre tan rico siempre tuvo la fama de ser un hombre muy apegado al dinero y a su fortuna por lo pronto apenas posesionado de su cargo de regidor Lozano fue promovido a los de alcalde ordinario de santa fe y alcalde de la santa hermandad la santa hermandad era como la la que se encargaba de la policía de la vigilancia de la ciudad en 1756 se le designó al Fede Real un cargo muy honorífico y en calidad de tal hizo forzosa ostentación de su reconocida opulencia durante la jura del nuevo rey Carlos III en el año de 1760 uno de los deberes del alfere real era que cuando moría un rey o se proclamaba otro él debía costear bien fuese las actividades de lo que se llamaba el funeral simbólico o de la proclamación del nuevo rey y en esas fiestas que se hacían en esos días pues debían costear a las corridas de toros las carreras de caballos lanzaban monedas al populacho desde los balcones de sus casas etcétera por la misma época fue designado diputado de abastos de santa fe y mayordomo de propios y padre de menores también en representación del cabildo capitalino a él le venía muy bien lo de diputado de abastos porque uno de sus negocios era abastecer de carne al mercado de santa fe de las tierras de sus haciendas simultáneamente fue admitido en la exclusivísima congregación de nobles de nuestra señora del rosario del templo de san agustín integrada por tan solo 24 muy selectos cofrades entre los cuales se contaban el virrey los oidores de la real audiencia los oficiales de la real hacienda y por supuesto lo más granado de la sociedad santafereña en el año de 1758 una vez consolidada su carrera política y expresamente reconocida su preeminencia social su madre tuvo a bien encargarlo de la plena gestión del nada despreciable patrimonio familiar así a los 27 años de edad don Jorge Lozano entró en plena posesión del vínculo de Pastrana y de los mayorazgos de Tarazona y Bogotá el vínculo de Pastrana estaba constituido por unas 500 hectáreas de excelentes tierras de labranza y ganadería situadas entre Bosa y Soacha el mayorazgo peninsular el de Tarazona lo componían tierras de labranza en Tarazona y rentas cobrables en la tesorería de Madrid los bienes constitutivos de este mayorazgo estaban evaluados en 10.680 pesos de la época que era una fortuna inmensa y sus rentas le eran remitidas anualmente a su titular por sus apoderados en España estos son los bienes del mayorazgo de Tarazona el mayorazgo del novillero por su parte comprendía buena parte de la extensa lluvérrima sabana situada entre los ríos Subachoque Balsillas y Bogotá lo que veíamos en el mapita anterior su dotación sin embargo era muy escasa debido a que desde hacía varios años la dehesa de Bogotá había permanecido en manos de arrendatarios cuando don Jorge el joven y emprendedor heredero la recibió apenas apacentaban en ella las 50 reces y 500 yeguas y caballos que junto con las tierras constituían el mayorazgo pero aparte de todo ello ya para entonces Lozano había comenzado a consolidar su fortuna personal lo cual se expresaba en la adquisición de tierras las primeras de ellas colindantes con la dehesa de Bogotá como es de suponerse esta avidez de tierras se acrecentaría con el tiempo y la disponibilidad de recursos bastenos saber que entre 1757 y 1775 don Jorge Lozano adquirió 17 estancias unas 5.000 hectáreas en la sabana de Bogotá cuatro haciendas de trapiche en el valle de Mátima en Anolaima y dos fincas en Facatativá Mansilla y Botello que cubrían cerca de 2.000 hectáreas la finca de Mansilla es hoy día de Ecopetrol tienen allá una planta de abastecimiento de los combustibles que llegan a Bogotá en resumen en la sola sabana de Bogotá las posesiones de Lozano superaban las 20.000 hectáreas si tenemos en cuenta que el novillero abarcaba más de 15.000 sobra decir que la excelente calidad y la inmejorable ubicación de estas tierras le conferían un valor incalculable naturalmente para ser productivas las haciendas de Lozano debieron ser dotadas de fuerza de trabajo y tecnología y su poseedor debió hacer gala de un notable espíritu empresarial en realidad y contra lo que suele suponerse este Dios siempre muestra de una admirable disciplina y capacidad de trabajo y de ahorro de hecho en pocos años multiplicó de una manera asombrosa la riqueza familiar y personal como ya lo hemos visto en el caso de las tierras cosa parecida aconteció con la dotación de las haciendas del novillero las 50 reces iniciales pasaron a ser 10.000 cuando el marqués murió y las haciendas de Anolaima fueron provistas de un moderno trapiche metálico cuando las compró los trapiches eran de madera así como de una nutrida cuadrilla compuesta por 158 esclavos aparte de ello y aún sin ser abogado Lozano tuvo siempre tiempo y ganas para pleitear ante distintos jueces y tribunales por sí y por otros así como para comerciar tanto con los productos de sus haciendas como con diversas mercaderías de la tierra y de Castilla es decir las que producían localmente y las que eran importadas de España sin excluir las mantas de la encomienda de Támara y Morcote que administraba para ello contaba con una auténtica galería comercial situada en los bajos de su propia casa de habitación localizada en la esquina noroccidental de la Plaza Mayor de Santa Fe así como una eficiente red de socios y colaboradores dispersos por buena parte del territorio del Virreinato pues la original y genuina casa del primer marqués como creo que le comentó la profesora en la charla anterior estaba en la plaza en una de las esquinas de lo que hoy es el Palacio de Justicia era una casa de dos plantas en la planta de arriba vivía la familia de marqués y en la planta de abajo había locales comerciales esa febril y exitosa actividad empresarial le permitió a Lozano concentrar en muy poco tiempo un inusual volumen de dinero en metálico lo cual le hizo posible no solo liberar sus haciendas de censos e hipotecas sino de convertirse el mismo en agente financiero oficiando como prestamista de sumas mayores y menores respaldadas ya por obligaciones hipotecarias fianzas o por el simple y socorrido empeño de objetos diversos según la cuantía del préstamo y las capacidades económicas del beneficiario pues si este hombre tuvo hasta una casa de empeños un montepío se decía en esa época por supuesto también por esta vía se acrecentó la ya cuantiosa fortuna de Lozano al punto de que andando el tiempo llegó a poseer en Santa Fe nueve casas y una tenería en esta última se curtían los cueros de las novillas de sus haciendas que se sacrificaban en las carnecerías de Santa Fe con cuyos se fabricaban allí mismo buena parte de las velas que iluminaban los cuarteles los conventos y las casas de la ciudad redondo este hombre hacía quesos velas jabones y vendía los cueros de sus novillos después de escurtirlos en su propia tenería pues bien sobre estas sólidas bases económicas políticas y sociales sustentó don Jorge Lozano una persistente campaña para conseguir ya fuese un empleo real de mayor dignidad a los que había ocupado este entonces o mejor aún un título de Castilla que ennobleciera para siempre y sin lugar a duda su casa y su linaje con tal motivo hizo imprimir en Madrid una impecable relación de méritos y circunstancias que sus apoderados hicieron llegar al Consejo de Indias el 8 de octubre de 1767 sin embargo esta no tuvo un efecto inmediato hubo que esperar hasta 1771 cuando con motivo del feliz parto de la princesa de Asturias como decía la real cédula el rey Carlos III hizo llegar a su virrey en el nuevo reino de Granada dos cédulas dos cédulas reales contentivas de sendos títulos de Castilla para que éste los llenase con los nombres de quienes a su juicio juicio del virrey cumplieran con los requisitos de nobleza rango y fortuna indispensable para merecer tan alto honor fue así como el virrey Mesías de la Cerda escogió a don Jorge Lozano de Peralta Maldonado de Mendoza como uno de los afortunados indilgándole el título de marqués de San Jorge de Bogotá el cual hacía expresa y significativa alusión al mayorazgo en el que se sustentaban la riqueza la posición y la reciente nobleza del beneficiario pero contra lo que era de esperarse el flamante marqués se negó obstinadamente a pagar los impuestos exigidos para la confirmación real de su ambicionado título so pretexto él no hacía todo lo posible por no deshacerse ni de un peso so pretexto de que éste había sido una concesión gratuita del monarca en retribución a sus notorios méritos y servicios así como como a los de sus prestantes y abnegados antepasados empezando por el conquistador el haya a consecuencia de ello la real audiencia no tuvo más remedio que privarlo de su honrosa condecoración en 1777 sin embargo Lozano hizo caso omiso de tal determinación y apeló al consejo de indias entre tanto siguió haciendo ostentación de su recién adquirido título obligando finalmente al oidor mon y venarde a sancionarlo con una multa a raíz de lo cual el pretendido marqués herido en su amor propio se enfrascó en un infortunado pleito que habría de conducirlo a la cárcel y al destierro indignado por la que consideraba afrentosa actuación del oidor don Jorge Lozano redactó e hizo llegar al rey dos extensas y agresivas misivas en las cuales denunciaba no sólo los supuestos atropellos y agravios de que decía haber sido objeto sino lo que a su juicio perdón constituía la causa primordial de la miseria y el desorden que en su opinión prevalecían en el nuevo reino de Granada la incompetencia y la corrupción que correían todos los niveles de la administración colonial eso tampoco ha cambiado mucho desde los virreyes hasta los más ínfimos funcionarios de la corona corría el año 1785 apenas se apagaban en el virreinato los rescualdos de la insurrección comunera de modo que sin duda alarmado por la insolencia de los sanos que recordemos había se nombrado capitán del común de Santa Fe el propio rey ordenó su reclusión en un lugar seguro y acorde con su estatus mientras se aclaraba la situación así forzado por las circunstancias el marqués de San Jorge abandonó para siempre a Santa Fe a comienzos del año 1787 bajo ominoso arresto a su espera quedaban en la capital virreinal su segunda y joven esposa doña Magdalena Cabrera con quien se había casado otra vez contra viento y marea en 1778 y los nueve hijos de su primer matrimonio sus negocios quedaron a cargo de un grupo de apoderados encabezados por su hijo José María quien debió hacerse cargo en forma anticipada del mayorazgo y por consiguiente de la manutención de la extensa familia del desgraciado marqués el proceso en contra de don Jorge Lozano se prolongó por varios años y aunque se sabe que por lo menos desde 1778 1790 gozaba de entera libertad en Cartagena donde se dedicaba con el entusiasmo de siempre a la maledicencia y a los negocios fueron vanos los reclamos de su esposa y sus hijos para que regresara a Santa Fe y es bien interesante esta mujer le escribía cartas apasionadas pidiéndole que volviera y el hombre nunca quiso volver fue por ello que cuando inesperadamente lo sorprendió la muerte se encontraba viviendo para sorpresas de todos en una austera celda conventual de Cartagena cinco meses antes había registrado premonitoriamente ante un notario su voluntad testamentaria mediante la cual engrandecía aún más el mayorazgo de Bogotá incorporándole nuevas tierras y la inmensa casona adquirida en 1784 para habitación de su hijo primogénito y futuro heredero del mayorazgo y el marquesado la que hoy conocemos como casa del marqués de San Jorge donde estamos en este momento bueno aquí hay un un cuento sobre el proceso judicial que yo quizá no tenemos tiempo de tratar porque además es bastante bastante detallado yo creo que no vale la pena hablar de eso en pocas palabras lo que se señala allí son las acusaciones que el marqués hacía a todos los funcionarios de la corona de esa época en realidad los funcionarios de Santa Fe el presidente de la Real Audiencia perdón el Virrey los funcionarios de la Real Audiencia los funcionarios de la Real Hacienda los que recaudaban los impuestos que a ningún rico les gusta pagar y todo el que por alguna u otra razón había tenido algún pleito con don Jorge Lozano pues naturalmente el Virrey que en ese momento era el arzobispo Caballero y Góngora a quien le había tocado apaciguar la rebelión comunera tenía muchas sospechas sobre el marqués de San Jorge porque el marqués no sólo había sido nombrado por la dirigencia comunera capitán del común de Santa Fe sino que además había mantenido una correspondencia bastante comprometedora con algunos de los dirigentes más importantes del movimiento comunero probablemente no procedieron contra él cuando se juzgó a la dirección comunera pues porque él no había participado directamente en los hechos de la rebelión aunque estuvo en la negociación de las famosas capitulaciones pero le quedó al arzobispo Virrey la sospecha de que este hombre no merecía mucha confianza y luego cuando se conocieron esas cartas en las cuales denunciaba a Reymundo y a todo el mundo dijeron pues este no es un hombre de confiar averiguamos realmente en qué está este sujeto de manera que esas cartas fueron la cabeza de proceso para poderlo encarcelar y en cierta forma desterrar a Cartagena donde como veíamos ya murió murió el segundo marqués bueno vamos a hablar un poquito de sus hijos el segundo marqués de San Jorge y el primer presidente de Cundinamarca como veíamos el segundo marqués fue realmente quien vivió en esta casa muerto don Jorge Lozano sus dos hijos varones tomaron el relevo ambos habían bajado habían viajado tempranamente a España donde tuvieron formación y rangos militares en los ejércitos del rey adicionalmente el menor de ellos Jorge Tadeo adelantó estudios de química y otras disciplinas científicas en Madrid y en París curiosamente el primer marqués de San Jorge nunca viajó a España salvo sus viajes de negocios prácticamente desarrolló toda su vida en Santa Fe y sus alrededores salvo cuando contra su voluntad le tocó irse a Cartagena donde finalmente se amañó porque no quiso volver regresados a Santa Fe José María pasó a convertirse en el titular del mayorazgo y en el eventual sucesor del suspendido marquesado pero apenas posesionado de su herencia José María arrendó o entregó en administración de terceros sus distintas posesiones y propiedades prefiriendo la cómoda posición de rentista a la exigente y riesgosa de empresario que con tan buenos resultados afrontara a lo largo de su vida su dinámico y conflictivo padre Jorge Tadeo por su parte ratificó su inclinación por las ciencias vinculándose a la real expedición botánica que había instituido en Santa Fe el médico y sacerdote español José Celestino Mutis en ese reconocido emprendimiento científico Jorge Tadeo Lozano se hizo cargo de la rama zoológica resultado de lo cual produjo un estudio pionero titulado Fauna Cundinamarquesa fue igualmente pionero del periodismo en Santa Fe pues en compañía de su primo José Luis Azuola Lozano fundó en 1808 en 1801 el correo curioso erudito económico y mercantil de la ciudad de Santa Fe el cual como su extenso nombre lo indica además de noticias varias procuró difindir entre sus lectores las ideas del naciente liberalismo económico moderno estamos en el año 1801 y lo que se llamó el movimiento de la ilustración había iniciado una digamoslo así modernización o ayornamiento de las ideas en España que habían permitido que unas ideas que muchas ideas novedosas se introdujeran en la educación y en la cultura españolas por eso podemos hablar de esas ideas del liberalismo económico tan tempranamente en un territorio colonial años más tarde en medio de la efervescencia política y militar originada en los inicios del movimiento independentista publicó el anteojo de larga vista un periódico casi exclusivamente dedicado a la agitación política a denunciar la opresiva situación de las colonias españolas en América y a la promoción de la independencia por ello en el consejo de guerra que se le siguió en 1816 esta publicación constituyó una de las pruebas más fuertes utilizadas en su contra yo creo que por aquí teníamos una imagen de esos periódicos esta es la la casona del novillero aquí tenemos la el retrato del cual les hablé del primer marqués de San Jorge está un poco oscuro lastimosamente y esta es la marqués que más lástima me da que no se vea con toda claridad este es don Jorge Tadeo de quien les estoy hablando y estos son los periódicos que fundó bueno sin embargo no fue el periodismo la única acción política más grave cometida por Jorge Tadeo Lozano ya que desde el inicio de la revolución independentista jugó un papel muy destacado como quiera que formó parte del grupo de conspiradores que promovieron el derrocamiento del virrey y la constitución de la junta suprema del 20 de julio de 1810 y si bien no aparece entre los firmantes del acta de independencia si figura a comienzos del año siguiente como presidente del colegio constituyente de Cundinamarca y por consiguiente como redactor y firmante de la primera constitución moderna promulgada en el ámbito hispanoamericano ya que antecedió por casi un año la constitución de la monarquía española expedida en Cádiz en marzo de 1812 y la constitución de Cundinamarca se publicó casi un año antes que la constitución de Cádiz la primera constitución liberal de los reinos españoles y se dice que la constitución de Cundinamarca de 1811 empezó a establecer un régimen de monarquía constitucional puede considerarse como liberal o moderna porque entre sus principios incorpora una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano inspirada en los postulados consagrados por la revolución francesa esos mismos que habían llevado a la cárcel a su pariente Antonio Nariño y se puede considerar liberal porque según la opinión del historiador José Rolando Melo aunque puede parecer tímida en el reconocimiento de la libertad de cultos protege en cambio los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del Estado prohíbe la inquisición la tortura la violación del domicilio y la interceptación de documentos privados y por otra parte reconoce la libertad de expresión y de imprenta establece tres ramas separadas del poder público concede el voto a todos los vecinos libres cabeza de familia establece la plena libertad de industria y trabajo y ordena establecer escuelas de primeras letras en todos los pueblos entre otras medidas que claramente rompían con el régimen colonial de monarquía absoluta rígidas restricciones a las iniciativas económicas y oscurantismo ideológico en el ámbito del nuevo régimen institucional Jorge Tadeo Lozano fue escogido como presidente y vice regente del Estado libre e independiente de Cundinamarca cargo que desempeñó por poco tiempo pues fue derrocado a los pocos meses por su pariente Antonio Nariño partidario de un gobierno fuerte y centralista a diferencia del modelo confederado propugnado por Lozano y aunque este no parece haber participado en las guerras civiles que caracterizaron a la primera república o patria boba como la bautizó Nariño luego de la restauración del absolutismo en la nueva Granada por el ejército expedicionario de Costa Firme comandado por el general Morillo Jorge Tadeo Lozano fue procesado y ejecutado el 6 de julio de 1816 entre tanto su hermano José María quien en 1809 había sido comisionado por el virrey Amari Borbón para apaciguar la revolución de Quito fue luego de la reconquista desterrado de España donde residió varios años en compañía de su esposa jerezana Rafaela Isasi y en cuanto al título de Marqués de San Jorge luego de la muerte de su padre José María inició gestiones ante el Consejo de Indias con el fin de que se le restituyese solicitando además para su hermano menor y futuro yerno Jorge Tadeo el de Visconde de Pastrana pero el Consejo puso como condición ineludible que los solicitantes pagasen no sólo los derechos de sus nuevos títulos sino los que a juicio del fiscal adeudaba su padre ya les iba a salir mucho más caro quizá por ello los trámites de formalización se dilataron hasta el punto de que en 1818 ya en plena reconquista y a portas del logro definitivo de la independencia y sacrificado ya a su hermano Jorge Tadeo por las tropas de Morillo el pretendido título de marqués aún no se había expedido formalmente a José María y yo sospecho que nunca se les pidió pero lo cierto es que desde 1810 y hasta el momento de su muerte José María Lozano igual que su padre se hizo llamar Marqués de San Jorge de Bogotá y hasta hizo colocar en el portal de su espléndida casona el escudo de armas del marquesado creo que por aquí tengo el escudo de armas ah este es la constitución de Cuninamarca de la cual fue redactor Jorge Tadeo aquí hay una pintura de una supuesta fiesta en esta casa ya cuando la habitaba José María y este es el escudo de armas del marquesado que colocó José María en el portal de la casa y que fue en tiempos de la independencia pues echado abajo como ocurrió con buena parte de los símbolos de la nobleza colonial bueno pero las ínfulas nobeliarias de José María no habrían de durar mucho tiempo pues en 1824 la naciente República de Colombia decretó la extensión definitiva e inapelable de vínculos y mayorazgos además de los títulos de nobleza ante esta situación a Lozano no le quedó más remedio que dividir los suyos entre sus sucesores iniciándose de este modo su irreversible disolución la disolución del mayorazgo quiero decir en consecuencia y como quiera que el presunto marquesado de San Jorge se había erigido sobre la base de la existencia del célebre mayorazgo y del novillero una vez extinguido este y cortado los vínculos coloniales con la señorial España resultaba aún más fútil y frívola la pretensión de nobleza de Lozano pero el imaginario colonial se conservaba tan fuerte aún en los primeros años de la República que no es extrañar que Lozano usurpase el título de marqués con el único propósito de consolidar simbólicamente la posición social de su familia tan vapuleada durante la independencia en todo caso con la muerte de José María Lozano ocurrida en 1832 comenzó a desvanecerse en la mente de los santafereños la fama y el prestigio de que González su tiempo el marquesado de San Jorge y la dehesa de Bogotá conservándose tan sólo un sonado y triste proceso de sucesión y algunos de los vestigios materiales de su antigua y efímera grandeza gracias por su paciencia muy amables si hay algunas preguntas que yo pueda responder pues con mucho gusto ¿qué parentesco tenía José María Lozano con? con Antonio Nariño ah mire es que Antonio Nariño era se llamaba Antonio Nariño Álvarez y en el siglo XVIII las dos familias más poderosas de Santa Fe que habían sido la de Lozano de Paralta y la de el oidor Bernardo Álvarez se emparentaron a través de la vía clásica del matrimonio de manera que quienes controlaban la burocracia santafereña ya fuesen la Real Hacienda en la Real Audiencia en el Cabildo y los demás cargos de representación estuvieron en buena parte en manos de miembros de esas dos familias que a su vez estaban inextricablemente vinculadas las unos con los otros o sea Antonio Nariño Álvarez era prácticamente primo de los Lozano de Peralta perdón no era sí tenía un parentaje muy cercano porque el hijo del 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 oidor Álvarez Manuel Bernardo Álvarez había casado con una de las hijas del marqués de San Jorge estoy diciendo mal más bien eran que como cuñados o algo por el estilo eran parientes políticos por lo menos sí yo había hecho un cuadro de todos esos vínculos de parentesco pero ya se hacía muy canzón el desentrañar todo ese enredo de matrimonios y descendencias y todas esas cosas bueno muchas gracias a ustedes muy amables y buena tarde muchas gracias que buena gracias